Padre habla y saca la voz por primera vez hoy en el diario de las últimas noticias diciendo lo siguiente Papá Doriana, me gustaría que ella disfrutara la vida de otra manera ¿A qué se referirá exactamente con eso, Osvaldo? A ver, es que es complicada la vida de Doriana Una persona que vive, que se gana la vida, entre comillas, en programas de televisión Donde tiene que estar mostrando un lado que es bien oscuro El lado de Doriana es un lado bien oscuro Un lado donde ella enfrenta los problemas con histeria, llorando, gritando Es generando conflicto, que genera, que es la villana de cada reina en la cual está Donde toda la gente, la opinión pública, la ataca constantemente Debe ser difícil ver esto porque, a ver, hay mucha gente que no entiende que hay una realidad de ficción De que es televisión, de que hay que hacer un show también Y ataca de verdad, piensa que esto es cierto Ahora, yo entiendo que Doriana tenga estos rasgos de realidad a veces Pero también hay que entender el contexto de presión que existe dentro de un realista Y que te hace reaccionar o sobre reaccionar Es complicado Pero eso es justifica Yo tengo una hija y si yo me pongo en el lugar del papá de Doriana en este caso A mí también me molestaría mucho También estaría con ese, tratar de evadir un poco Uno trata de ayudar o orientar a sus hijos Pero también ella decide lo que hace Y es una chica grande, supongo Tú, Claudio, también tienes una hija ¿Qué te pasaría si justificarías como el papá de Doriana Esa personalidad que ella tiene Y que sabemos que es real La Belén Mora nos contó acá Que no era solo para la pantalla ¿La justificarías con que es hija única? Como se lo hace su padre Mira, puede ser, porque hay muchas veces que dicen que cuando uno es hijo único Es mucho más regaloneado, cuidado y todo Ahora, lo que yo sí quiero decir y destacar de Doriana Que ella es una chica que todo lo que hace, lo hace pensando también en su familia Yo quiero destacar eso porque claramente nosotros conocemos a esta villana Y que enfrenta todo con ataques de histeria Como dice Osvaldo Lo que ella enfrenta en el reality son hechos reales O sea, son situaciones que se viven efectivamente Claramente ella tiene un manejo televisivo muy claro Y sabe para dónde quiere ir Pero sí quiero destacar más allá de eso Porque yo sé que ella es una mujer que es una mujer muy, 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 muy dedicada a sus padres Ella, por ejemplo, ayuda con dinero a la familia Ella tiene una empresa que se la maneja su mamá Y claro, seguramente don Carlos Preferiría que tenga una hija más libre Y no que esté tan encasillada quizás en este personaje Porque también a nadie le gusta que a los hijos lo critiquen, ¿cierto? Ese es el punto Porque justamente cuando este titular sale Entra un poquito en detalle, Michael Porque no hemos entrado en detalle sobre exactamente lo que dice don Carlos La entrevista tiene muchas cosas muy interesantes Pero justamente este titular sale de cuando él le preguntan A ella le afectan las críticas, a tu hija, Carlos Le afectan las críticas Y él dice, sí, le afectan porque después soy yo el que la tiene en el sofá llorando Ojo ahí Este tipo de trabajo no es muy bien valorado Pero cada quien se busca la vida como puede No es algo sencillo A mí me gustaría que ella disfrutara la vida de otra manera En ese contexto justamente En el fondo el papá lo que dice Claro, Oriana es así en la tele Después le van a decir si es la vida real Pero ella después viene a la casa y se pone a llorar Y sufre Y sigue afectando las críticas O sea, esa parada de teorita de me da lo mismo Lo que ustedes hagan, barrobaquera, macarrón Ella sí la afecta, Ale Con respecto a la entrevista podemos inferir que él ve el carácter de su hija como algo no muy positivo Porque le preguntan, ella tiene un carácter fuerte y él dice, lamentablemente es igual en la televisión que en la casa Ah, o sea, al final sí es igual Es igual Yo pensé que era personal Dice, lamentablemente es igual en la televisión que en la casa Lamentablemente Lo que él está diciendo Y ahí claramente tampoco es muy positivo el carácter fuerte que tiene su hija Oye, ¿cuál es la cámara de Viña del Mar? Viña Recreo, específicamente por ahí La dos Papá, por favor, nunca digas eso en televisión Yo sé que es verdad Lamentablemente el carácter ni es igual al tuyo Pero no lo digas, por favor Dice la verdad Y aparte menciona lo mismo que estabas diciendo, Ale, con respecto a tu familia Que tú te pareces a tu padre Dice que el carácter de Oriana es muy parecido al de él Que su madre es mucho más pacífica, más tranquila Que él tiene el carácter más fuerte Y también le preguntan con respecto a Luis Mateucci Si conoce Ay, ya no No, quiero que me digan lo que dice sobre Luis Mateucci Pero antes que olvidemos a una amiga a través del Twitter ¿Qué nos dice Carola Montenegro? A ver, Carolita Dice, él habla para hacerse famoso Ja, ja, ja Igual que la hija Valor ¿Te parece a ti que eso es así? Quizás también tu papá quiere un gata javita de esa fama de Oriana No, no, yo creo que no, para nada Yo creo que incluso se agradece las declaraciones de Carlitos Salún Porque nos puede mostrar un poco más de esta Oriana Que para todos es, entre comillas, un personaje y una niña traviesa Que maneja muy bien las comunicaciones Pero yo creo que es bueno que Carlos nos hable también de las cosas buenas que tiene Porque una de las cosas que siempre me destacó Luis justamente Era el gran valor humano que tiene Oriana con su familia, con su entorno familiar Más cercano Claro Y siempre lo escuché con muchísima atención Porque, bueno, es difícil que las chiquillas que están en la casa entiendan Que hay un contexto, como decía Ovaldo De un poco ficción, un poco realidad En este tipo de reality Pero sí sé, y le puedo dar fe de eso Que a mí me hablaron cosas muy bonitas de ella en la intimidad Es como cuando yo le digo Chiquillos, no cuenten estas cosas porque se me cae el personaje Algo así O sea, uno no puede Porque a ella la caracteriza ser... ¿Tú crees que tal vez el papá también Estas declaraciones las da en torno al personaje? Claro De no destruir cuando dice que Oriana lamentablemente es igual en la vida real que en la televisión No, yo creo que es una mujer que claramente tiene carácter Pero que no ve las cosas ni la vida como las hace ver en televisión Yo creo que ahí hay una diferencia Parece que anoche, no estoy segura, pero alguien me escribió Una persona me escribió por Twitter, no sé si es tan así Parece que anoche fue de nuevo un capítulo muy centrado en ella Muy como con declaraciones Todos los capítulos O sea, hay cosas que... Claro, uno puede empatizar quizás con la historia de esfuerzo En cuanto a que ayuda a la familia Oriana Que apoya a su madre También estuvo Luis Mateucha aquí en el programa Como paréntesis nos contó que era muy tierna Que siempre hacía, no sé, preparaciones ricas Lo regaloneaba Que el fondo de la intimidad no era tan al choque, agresiva ni nada Pero hay cosas que yo no puedo encender Que de hecho en la columna de Larry Mou Él hace una pregunta y dice ¿Por qué no la echaron cuando le pasa un plátano y trata de mandril a una mujer? Eso, pero yo solo lo cuento Eso es racismo O sea, aquí y en la quebrada del ají Eso es racismo Estamos en un país donde cada día hay más inmigrantes Que hacen un gran aporte Que trabajan, que se esfuerzan Que vienen a buscar oportunidades Ese es el problema A veces los chilenos en otros países Entonces que entregar un quiezo a través de la televisión así O sea, por lo menos una penalización o algo No puede quedar libre, impune Una situación así pública Pero te extraño No puedo concordar más contigo, Natalie Ale, toda la razón Pero para finalizar lo que dice la Natalie Oriana es actriz Se considera actriz Ella se incorpora en un personaje, Ale Que es muy malo para nosotros como sociedad La sociedad, el mensaje Pero nuevamente digo ¿Quiénes son los responsables? Pero cuando es el personaje Pero personaje o no, da lo mismo Personaje o no O sea, si fuera un personaje En una teleserie Que tiene dicho racista Y crean como que no hubiese pasado nada También estaríamos criticándolo No me cabe ninguna duda